Tengan todos muy buenos días, en este jueves 9 de marzo, jueves sacerdotal para la iglesia, vamos a dar gracias a Dios por nuestra arquidiocesis de Ibagué, gracias Señor por el don de la vida, la salud que nos ofreces, por iluminarnos, por bendecirnos, por llenarnos de ti, te quiero colocar en tus manos la policía metropolitana de Ibagué, la policía del departamento del Tolima, emisora 100.0. Vamos a reflexionar en esta mañana, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículos 19 y siguientes. Dirigiéndose a los fariseos, les dijo Jesús esta parábola, había una vez un hombre rico, que se vestía con gran lujo y elegancia, y diariamente se daba espléndidos banquetes, y había un pobre que se llamaba Lázaro y que se la pasaba, tendido delante de la puerta del rico, cubierto de llagas y deseando calmar el hambre con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los ferros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió después que murió el pobre, y los ángeles lo llevaron a disfrutar de la compañía de Abraham. También murió el rico, y le hicieron sus fúnebres. Cuando llegó al infierno, en medio de los tormentos, levantó la vista, divisó desde lejos a Abraham y a Lázaro en su compañía. Entonces gritó, Padre Abraham, ten compasión de mí, y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua, y venga a refrescarme la lengua. Palabra de mi Señor. Muy queridos hermanos, recordemos que Dios nos da la oportunidad a todos de compartir en un mundo, para que nosotros descubramos que hay que hacer el bien, hay que llenarnos de obras. No hay que encerrarnos en nosotros mismos, hay que aprender a compartir de lo que tenemos. Y por eso nos muestra el rico, el pulón, y el pobre Lázaro. Alguien que solamente pensó en lo material, pero no compartió. En cambio, Lázaro, que vivía mendigando, alcanzó la gracia de Dios, y fue a ese reino glorioso. Y dámosle al Señor para que nuestra vida sea una preparación en ese camino hacia Dios, que nunca nos sintamos abandonados, ni rechazados, ni rechacemos a nadie en esta tierra. Amén.